El diputado Roberto Lira dio a conocer que con la aprobación del combo de leyes el año pasado, por lo pronto estas no serán derogadas, ya que vienen las elecciones tanto municipales y regionales, a menos que existan acuerdos bilaterales con la comunidad internacional y ver qué tipo de artículos se pueden reformar. Yo creo que ahorita al que más va a estar afectando directamente es a la parte política. Estamos en un periodo electoral y es ahí donde se está llevando, se está encaminando. Pero más allá no se va a ocupar. Yo estoy seguro que estas leyes solamente se hicieron más con un sentido político que más que para hacer una aplicación dentro de lo que es la parte de la población. Por ende yo hacía siempre referencia a lo que es la interpretación analógica de la ley. ¿Qué significa esto? Que estaban violentando otras normas y al final esto lo que querían hacerlo era como un beneficio político para ellos y un perjuicio político para lo que es en este caso la oposición nicaragüense. Entonces estamos en un periodo electoral 2021-2022, pasamos a otro periodo electoral que son las municipales y tenés todavía las regionales que serían en el 2023. Entonces difícilmente ellos vayan a derogar ahorita en un total, al menos, al menos, que existan acuerdos bilaterales, podría decirte, con la comunidad extranjera y que puedan ver qué se le puede reformar. Pero así, en ciencia cierta, no lo creo posible ahorita. Lira afirma que las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional deberían de ser a favor del pueblo. Y nosotros queremos, en este caso, que las leyes que se vayan a aprobar en la Asamblea Nacional sean para el beneficio, en este caso, del pueblo, de la comunidad y todo ciudadano nicaragüense y un ciudadano también que pueda estar del extranjero, pero que sea factible y que vaya a tener un debido proceso justo para que haya una sentencia también justa. Noticias 12, Darlen Tellez